Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Hoy es día de organizar efectivamente todo el tema de qué como, por qué lo como, por qué se me antoja. Realmente me es saludable, pero además, ¿qué pienso? ¿Qué siento? Es día de hablar con Margarita Chávez. Margarita, naturalmente, que nos ve, como siempre digo, de una manera holística, que cuida nuestra salud. Y hoy, atención, mis amigas de La Mujer Actual, acérquense. Y bueno, yo creo que no nada más mis amigas, Margarita, aunque el tema es muy femenino, también afecta a sus parejas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Por supuesto. Buenas días a todos. Muy bien. Yo muy contenta de poder estar en este espacio nuevamente. Y efectivamente, aunque es algo que lo sufrimos las mujeres, resequedad vaginal, que principalmente se presenta en las etapas de los cambios hormonales, en el climaterio, la menopausia, pues por supuesto que las parejas lo sufren junto con cualquier mujer que está padeciendo de resequedad vaginal. Hay tratamientos naturales muy sencillos y efectivos para solucionar esta situación. Fíjese bien, le comento el primero, aceite de germen de trigo, que usted va a conseguir la botellita. Mire, las consigue en las farmacias, en las tiendas naturistas en general las debería conseguir. Por supuesto, en nuestros centros naturistas se encuentra el aceite de germen de trigo. Y luego va a necesitar una jeringa de plástico, que la aguja no se va a ocupar, solamente la jeringa, para que con ella podamos extraer del frasquito del aceite de germen de trigo, de uno a dos centímetros, dependiendo de la necesidad que usted tenga, si es muy severa su resequedad, pues dos centímetros. Esto a qué horas lo va a aplicar vaginalmente, en la noche, ya que está acostada, para que así acostada pueda usted introducir, repito, el plástico, la parte plástica de la jeringa, sin la aguja, y entonces así lo más adentro posible, sin lastimarse, y para poder inyectar ahí dentro, pues ahí, esparcir ahí dentro vaginalmente ese aceite de germen de trigo. Así acostadita para que ya no salga, para que se quede ahí nutriendo, hidratando, reparando las paredes de esa área, que precisamente luego está tan reseca que hasta puede estar lastimada en todos los aspectos, y por eso, pues, sufre mucho. Fíjese, no nada más se sufre por la resequedad en sí, sino que esta resequedad de las mucosas internas la hace más susceptible de contraer infecciones. Entonces, al hidratar de esta manera todas las noches con el aceite de germen de trigo, les recomiendo que se aplique una toallita sanitaria, que se la coloque en su pantaleta, en su ropa interior, sobre su pijama, para evitar y proteger de ese escurrimiento, porque mucho lo va a absorber su cuerpo, pero sí siempre escurre un poquito. Todas las noches, por cuánto tiempo, como son todas esas terapias naturales, por el tiempo necesario hasta que usted solucione ese problema. No es la única manera de solucionarlo. Fíjese bien, cuando nosotros utilizamos la crema de camote silvestre, que nos ayuda a equilibrarnos hormonalmente, al equilibrarnos hormonalmente, también vamos de una manera indirecta a controlar y eliminar la resequedad vaginal. Lo mismo les recomendaría ingerir la angélica compuesta, que es una fórmula derbolaria relacionada con todos los cambios hormonales de la mujer, prácticamente en cualquier etapa de la vida. Entonces, se aplica la crema de camote silvestre, que ahí mismo vienen las instrucciones, y se va a tomar la angélica compuesta 20 gotitas en agua, dos o tres veces al día. Y es muy importante para la humedad de la piel y la salud de la piel, y aquí me refiero a la piel externa, como nuestra piel interior, nuestras mucosas que van desde la boca, la nariz, todo, la garganta, todo el tracto digestivo, toda esa área está relacionada a resequedad extrema cuando somos deficientes en vitamina A, en zinc, en carotenos y en vitamina E. Entonces, les recomiendo complementar todo este tratamiento con beta zinc y vitamina C, una tableta de cada una con desayuno y comida, y una vitamina E de 400 unidades con el desayuno. Y con todo este tratamiento verá, no solo que va a combatir la resequedad vaginal, sino mejorar mucho, fortalecer su sistema inmune y mejorar muchas situaciones. Pues yo les quiero recomendar a todos ustedes, hombres, mujeres, todas las personas que están en sintonía con nosotros, que en la página margaritanaturalmente.com encuentran esto y mucho más, ya que les digo en los libros de Margarita, su literatura es amplia, todos sus libros se van relacionando uno con el otro y en verdad te invito a conocer este concepto completo en salud para toda la familia, Margarita Naturalmente. En la página margaritanaturalmente.com, toda la información, vea donde dice productos, conoce la línea completa, cada uno de ellos, cómo se llama, para qué sirve, de qué está hecho, cómo se toma, cómo se aplica. Bueno, pues después de eso puedes hacer tu pedido desde la propia página o bien desde los teléfonos que te voy a mencionar, en donde también nos dan información para que hagamos ya nuestro propio negocio al ritmo que cada quien puede. Podemos ser distribuidores de la línea Margarita Naturalmente y es una recomendación que les hago, tú también Margarita. Y es una oportunidad muy hermosa, Janet, porque en primer lugar, cuando ya eres parte de nuestra fuerza de ventas, todo lo que adquieres para ti y tu familia lo obtienes con un descuento especial, ahí es la primera ganancia. Los productos siempre te respaldan porque las fórmulas funcionan para lo que fueron diseñadas, así que te sientes bien, te ves bien, los recomiendas en automático y los que los toman, los consumen, pues también les funcionan. Y así que estas recomendaciones van pasando de boca en boca y yo digo por eso que el negocio va creciendo como una bolita de nieve y es en bienestar, en beneficio de todos los involucrados económicamente, en bienestar, en salud, en todos los aspectos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces pidan más informes y soliciten los productos a los teléfonos 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México tenemos dos líneas telefónicas, 5555-14-1785, 5555-14-1785 y 5555-25-8741, 5555-25-8741. Recuerda que también por WhatsApp puedes pedir información y también solicitar productos. El número es 777-142-9984. 777-142-9984. Y recuerda las direcciones de los Centros Naturistas de Margarita. Uno está acá en Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo rumbo a Taxqueña del lado izquierdo. Teléfono 5517-4185-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Y tenemos el Centro Naturista Margarita Naturalmente, que está en Calzada de Tlalpan 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, en la Alcaldía Tlalpan. A cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Muy céntrico también este Centro Naturista de Margarita. Teléfono 5555-116499. Vamos ahí a nuestras consultas de herbolaria, consultas de naturismo y nutrición, que pueden ser presenciales o a distancia, como lo ha hecho siempre el equipo de Margarita. Por supuesto, vamos a biomagnetismo, a constelaciones familiares, están los masajes, los tratamientos faciales, corporales, con una gran calidad en terapeutas y en aparatos. Margarita, y la reina de las terapias, la hidroterapia de colon. Efectivamente, y como dices, la mejor tecnología tenemos para esto, y en más o menos una hora se realiza una limpieza profunda del colon. Esa parte de nuestro cuerpo tan importante que es donde se fragua la salud o la enfermedad. En un colon sucio, lleno de desechos tóxicos, muchas veces de años y años de toda una vida acumulados ahí, todo tipo de enfermedades se pueden desarrollar. Haciendo esta limpieza profunda, eliminamos muchas de estas sustancias tóxicas, tanto sólidas como químicas, y es un paso enorme en el trabajo que a todos nos corresponde para mejorar nuestra salud. Pida informes. Margarita, en Guadalajara, ¿en dónde estás? En el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12. Y recuerde que en la Ciudad de México también nos encuentra en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgente. Un poco más de este tema relacionado con la resequedad vaginal y cómo poder evitar todas las complicaciones a través del naturismo. Margarita, por favor, déjanos más consejos. Vamos a complementar que esta resequedad vaginal a veces conlleva picor, ardor, comezón, y que puede estar relacionada a resequedad y algún tipo de infección. En la experiencia con tantas personas con quienes he compartido tantas mujeres estos consejos, la plata coloidal, que además la plata coloidal conviene siempre tenerla en casa porque es un antibiótico natural potentísimo que nos ayuda a combatir muchos tipos de procesos infecciosos sin dañarnos en absoluto ni lastimar nuestro microbioma, que es lo que nunca queremos. Entonces, cuando tiene picor, ardor, comezón vaginal, la plata coloidal siempre hay que agitarla antes de usarla para que las partículas de plata se revuelvan en todo el líquido. Empapa un algodón y lo va a colocar vaginalmente, digamos, lo más adentro acomodado que pueda sin lastimarse. Y ahí lo deja el tiempo que sea, media hora, una hora, dos horas y lo mismo, todos los días se va a sorprender de los resultados tan rápidos y efectivos que entre el aceite de germen de trigo por la noche, la plata coloidal en el día, en cualquier momento que usted vaya a estar tranquilo en casa, en algún lugar donde no le moleste, la crema de camote, la angélica y las vitaminas que le comenté y se va a liberar de ese problema más pronto de lo que se imagina. Como siempre, toda una experiencia escucharte. Hasta la próxima. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Sigan con nosotros. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.